Hola amigos, soy Ana Cruz y junto a Azteca Dallas 55 estoy en búsqueda del mejor instructor de Zumba del Metroplex. Si eres instructor de Zumba y quieres competir, prepara una coreografía de 3 minutos con 5 personas y compite con otros instructores por grandes premios. La cita es en Traders Village en el 2602 Mayfield Road. Así que ven con toda tu familia y disfruta de este sábado de Super Zumba. Este evento es presentado a ustedes por Azteca Dallas 55. Gracias por ver el video.